UGT insiste y amenaza, no hay más vuelta de hoja y no piensa, ha dicho, seguir aguantando que la Congemel siga eludiendo su responsabilidad con respecto a contrato que les une con la empresa de catering Perea Rojas con dinero, ha dicho, de todos los españoles. El sindicato ha amenazado también con ampliar la denuncia por lo penal a la demanda laboral ya interpuesta por los 15 trabajadores despedidos el pasado 14 de febrero. Donde ya no hay más vuelta de hoja. Le decimos que actúan en consecuencia para hacer cumplir la legalidad vigente o nosotros nos vamos a dirigir al organismo que vamos a estimar oportuno porque entendemos que se puede estar encubriendo un incumplimiento de un convenio y de una licitación. El secretario general de UGT ha asegurado que los trabajadores van a por todas y no han aceptado las condiciones de la empresa otorgándoles una ampliación de la indemnización ofreciéndoles 27 días por año trabajado en lugar de los 20 que marca la ley. El sindicato yo tiene la obligación de crear una comisión de seguimiento reunirse y actuar en consecuencia. ¿Por qué? Porque aquí hay en juego 300.000 euros anuales del dinero público de todos los españoles y que nosotros nos vamos directamente a la fiscalía con la documentación que tenemos nuestro poder para que la fiscalía investigue lo que nosotros creemos que se está produciendo en este organismo. A pesar de que las demandas están en marcha aún no hay fecha para el acto de conciliación por lo que el sindicato piensa seguir concentrándose cada jueves frente a la comandancia general de Melilla.